¡Suscríbete! Arrestaron a papá. La migra lo detuvo. ¿Cómo que arrastaron a tu papá? Me estás bromeando. Sabes perfectamente que yo no juego con eso. Después de que... Necesitamos diez mil dólares. ¿Diez mil dólares? Ya no tengo esa cantidad de dinero. ¿Dónde vamos a sacar ese dinero? Entonces, ¿cómo le hacemos? Necesitamos el dinero y nadie nos... ¿Y esas telacheras? Esas telacherías siempre le deben dinero a tu papá. Esos cabrones tienen que pagar. Vayan, cóbranles. Les tienen que pagar. Te lo he dicho varias veces ya. A los clientes no se trata así. Don Mauricio... Este... Necesito el dinero que debes doli antes. Yo resuelvo como vea tu papá. Por ahora, yo no le debo dinero a nadie. Bien. Pepe, no me llegue esta tarde. Hola, ¿cómo están? Hola. Escuché lo que pasó. Necesito el dinero que le debe mi papá. O... Tú sabes bien que yo pago a fines de mes. Ni siquiera la mitad. Por favor. Lo más pronto que sería, serían dos semanas. ¿En dos semanas? Es que no tenemos tiempo. Bueno, ya te dejé claro. Negociaré con tu papá. No con ustedes. No con ustedes. Usted no anda corto y no sabe. ¡Hágame caso! Ya te dije. Dependemos de mi papá. Necesitamos el dinero y usted lo sabe. No con ustedes. Dependemos de mi papá. Necesitamos el dinero y usted lo sabe. ¡Gracias! No, no sé. Disculpe. No, no sé. Disculpe. ¿Don Mauricio sigue en su oficina? Sí, pásenle. No, no sé. Disculpe. No, no sé. Disculpe. ¿Don Mauricio sigue en su oficina? Sí, pásenle. ¡Eargente! Si no tiene algo. ¡Eargente! ¡Eargente! ¡Ah! Hey, Rebecca. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas? Ya consiguieron dinero prestado y... Ay, Dios mío. Lo dejaron salir a papá. Hermanita, ¿qué te pasó? 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 ¿Qué te pasó?